Música ¿Qué quieres piquen? Oh, yo pensé que era el otro palito Hey, como puedes��ilar los dedos No, no te he me mando No, no te he me mando No te he me mando No te he mando No te he mando No te he mando No te he mando ¡Gracias! 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 I need to get pictures here Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.